Belín Pérez, amigos televidentes de Noticieros, hoy mismo edición fin de semana. Tal como usted lo apunta, ayer, solamente ayer, tres personas murieron, un menor de edad y una joven en el sector de Corquín, y por la noche otra persona acá en Santa Rosa. Me encuentro con el portavoz de la UDEP 4, el oficial Madrid, quien nos detalla y nos da el informe específico de lo que aconteció primeramente en Corquín y posteriormente en la zona del Corralito Santa Rosa de Copán. Buenos días. Buenos días, Ramón. Es correcto, lamentablemente, el día de ayer, en el sector del sur del departamento de Copán, en el barrio Buenos Aires, del municipio de Corquín, Copán, dos jóvenes perdieron la vida, lamentablemente, de manera violenta, una joven de 23 años de edad y un menor de 16 años de edad. Bueno, estos jóvenes eran hijos de un reconocido líder religioso en ese sector. La Policía Nacional ya tiene los perfiles de los jóvenes y tienen un muy buen perfil en el municipio de Corquín, en el sector. Por lo tanto, estamos investigando las hipótesis. ¿Cuáles son las hipótesis que tienen? Bueno, se manejan varias hipótesis porque podría ser una cuestión pasional, podría ser algún tipo de venganza, pero la hipótesis más fuerte que hasta el momento tenemos es que podría haber sido el robo, ya que al momento le robaron 4.400 lempiras y un teléfono celular. Y por lo tanto, cuando la joven tenía un muy buen perfil, se puede ir descartando la cuestión pasional. Y una venganza también, ya que el líder religioso también tiene un muy buen perfil en el sector. Pero en estas cuestiones no se puede descartar nada. Lo importante es que nuestras direcciones de investigación están trabajando en el caso y esperamos nosotros que en las próximas horas avancen las investigaciones y podamos detener a quién o quiénes le habrían quitado la vida a estos jóvenes que han enlutado el sector sur y, digamos, todo el departamento de Copán y en el país. ¿Y en lo que fue la muerte del señor Tony Castillo anoche en el sector del Corralito, en Santa Rosa de Copán? Lamentablemente, también ya en horas de la noche, en el sector del Corralito, un sector perteneciente a Santa Rosa de Copán, falleció el señor Miguel Antonio Castillo Torres, de 50 años de edad. Bueno, este ciudadano, tenemos en un informe preliminar de la policía, llegaron unos individuos en unos vehículos y sin hacerle comprendas militares, como hacerle un allanamiento, le dijeron que se pusiera de pie, que levantaba la mano y sin mediar palabra le dispararon, donde perdió la vida de inmediato. Bueno, igual la Policía Nacional tiene equipos especiales trabajando en el caso, lo que sí podemos decir como Policía Nacional, que en los antecedentes policiales, estos ciudadanos habían estado detenidos y tenían antecedentes policiales por homicidio, por tentativa de homicidio, por amenazas, por atentados en contra de la autoridad, y lideraba una banda denominada Los Tony Castillo. Habría, había estado detenido en todas las oportunidades y quien hace recientemente habría recobrado su libertad. Vivimos en un Estado de Derecho y la obligación de la institución es investigar el caso de dónde podría venir la muerte de este ciudadano, ciudadano, si podría venir de otra estructura criminal organizada o otra hipotesis, por la obligación es investigarla. Finalmente, tanto en el caso de Corquín como en el de Santa Rosa Noche, hay personas que ya son investigadas por los hechos. Tenemos equipos especiales de nuestra dirección de investigación trabajando en los dos casos, pero hasta el momento no tenemos personas detenidas por investigación en ninguno de los dos casos, pero sí equipos especiales trabajando. Esperemos que avancen las investigaciones. Nuestra labor es investigar, y en el caso de Corquín, en este caso, fue la obligación que no quede impune, y en el otro caso también, porque vivimos un Estado de Derecho y lo que la institución tiene que hacer es investigar los casos. Muchas gracias, muy amable, el portavoz de la policía en el departamento de Copán, el oficial Madrid, hablándonos sobre estos dos hechos lamentables que se presentaron en Corquín, en el sur de Copán, ayer por la tarde, y en la comunidad de El Corralito, aquí en Santa Rosa de Copán, ayer en horas de la noche. Con este informe, Evelyn Pérez, amigos televidentes de Noticieros, hoy mismo edición fin de semana. Yo retorno con usted a la capital de la República. Buenos días. ¡Gracias!